Pasamos con más de las informaciones, amigos televidentes y distintos sectores del país abogan por la paz y la seguridad. Las familias nicaragüenses siguen clamando por la paz y seguridad en el país. Opinan que el diálogo es la salida para la situación que enfrenta la nación. La inmensa mayoría manifiesta la necesidad que haya normalidad para seguir trabajando como se venía avanzando. Lo ideal sería llegar a un acuerdo para que todos vivamos en paz, trabajemos en paz y llevemos el alimento a nuestras familias, ya que eso nos está perjudicando a todos. Eso es lo que quiere el pueblo, madre, que ya se acabe esto y que ya termine toda esta cosa, porque al final el que perjudica es al pobre, o sea, al rico no lo va a perjudicar en nada, me entiendo. Y los delincuentes están aprovechando todo esto, también, pues, y como dicen, en Río Revuelto, ganancias pescadores. Que vuelva la paz a Nicaragua. Así es, que vuelva la paz y la tranquilidad. Todo el mundo quiere vivir en paz y tranquilo, nadie quiere vivir en pleito ni en discordia, porque a paz los ha llamado el Señor, no en discordia. Bueno, bueno, yo estoy orando, no creo yo, todo el mundo está orando para que el Señor haga lo que Él quiera hacer. Si Nicaragua se convierte a Cristo, entonces la solución viene de Él. La familia, por supuesto, vivir en paz, que es lo que quiere el pueblo, la familia, también esa tranquilidad. Pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no vamos a vivir en paz nunca. Lo primero es buscar a Dios y después viene todo por añadidura. ¿Qué llamado se le hace a esos sectores, entonces, para que busquen una salida y poner a Dios, sobre todo, en esos diálogos? Bueno, que busquemos primero a Cristo y luego busquemos cómo solucionar y ir al diálogo para que todo esto venga la paz y la tranquilidad para toda la sociedad. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que dirige el presidente comandante Daniel Ortega ha venido mostrando la voluntad de seguir la vía del diálogo para recuperar la paz que demandan los nicaragüenses. Kenia Doña, Multinoticias.